El encuentro disputado en el Dickinson fue en conmemoración de los 100 años del Nacional Fútbol Club de Salto, actual campeón del torneo local, y contó con un buen marco de público que disfrutó de una gran goleada del equipo capitalino. El marcador finalizó 11 a 0, pero más allá del resultado los fanáticos vivieron una fiesta de principio a fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!